...en todo un evento tecnológico. Sí, bueno, los 20 años que fue una sola vez, entonces hemos tenido la noción y el agradecimiento de los fabricantes, sí que los fabricantes de la mejor talla mundial han estado en Perú. Hemos expuesto en un evento gratuito a, no sé, más de 300 empresarios, hemos traído gente de Arequipa, hemos traído gente de Piura, de Trujillo, gente por supuesto de Lima, de todo nivel de la pirámide, si lo podíamos llamar así, y han estado viendo en vivo, en directo, los equipos, las soluciones, conociendo a los fabricantes, con la idea finalmente de acercar, acercar la tecnología al empresario, es lo que nosotros siempre buscamos. Ahora, sumado a ello, ustedes pues no descansan, siguen en esta jornada con la que empezaron, que es la capacitación, y ustedes lo hacen gratuito. Sí, lo hacemos gratuito hace años, es parte, como decimos nosotros, la empresa, parte de la evangelización que tenemos por el país, por nosotros mismos como peruanos, tenemos una escuela de emprendedores que la hemos formado, ya tenemos ocho meses trabajando, hemos dictado aproximadamente 15 charlas bajo este formato, en casi todas las municipalidades, estamos trabajando con el Ministerio de Producción, con ADEX, bueno, con otras instituciones, y ahora estamos, la próxima semana, el 23 o 24 de mayo, yendo a Arequipa a descentralizar la escuela de emprendedores. Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos a Data Business, a su gerente general, don Walter Guerrero, y a todo el equipo, pues que siga evolucionando y contribuyendo al desarrollo de nuestro país con la tecnología. Muchas gracias, Romulo. Muy amable. Amigos, en Perú emprende empresa.